La depuradora de la piscina, aquella máquina que solo nos acordamos justamente cuando empieza la temporada de calorcito, ya sea en el sur o en el norte, justo cuando la vamos a poner se nos para o se nos estropea. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues hay tres motivos. Los más habituales son tres. Uno es que una depuradora se nos estropee por el empaque, por la parte que bombea. Se nos raja, nos pierde agua, puede ser por el hielo, porque nos dejamos una llave cerrada, dejó de entrar agua y se soltó la empaquetadura. De lo más diverso, incluso porque le hayas dado un golpe sin querer, se haya movido con las temperaturas y además como está hecho de plástico, pues la solución es eso, desmontar y cambiar la pieza completa o la bomba, depende de los años que tenga. El segundo motivo suele ser el bobinado o el condensador. Lo más habitual es que las bombas monofásicas fallen en el condensador. Utilizan el condensador para dar el primer empuje. Y viene el valor aquí puesto, en la pegatina. Este modelo es de 16 microfaradios. ¿Cómo lo notas? Pues porque tú oyes que la bomba hace ruido, pero no gira. Empieza a hacer... Y no, no tiene alegría. Aquí la tenéis. Uy, se me ha perdido un tornillo. Bueno, ahora lo busco. Esto es el condensador. Por dentro es un bobinado de trifásico, pero como lo hemos conectado a conexión eléctrica monofásica, necesitamos de esta pieza. Y se suelen fastidiar cada cierto tiempo. O el exceso de calor, que esto genera calor y lo metemos en un cajón, en el cajón de la depuradora, pues se calienta y hay que cambiarlo. Y el tercer motivo suele ser que la dejamos parada durante mucho tiempo y se nos queda agarrotada. Tú oyes el mismo ruido que si fallara el condensador, pero sin el giro. Y lo que tenemos que hacer es quitarle la agarradura, o sea, que se queda pegada. Entonces tú la ayudas con la mano. No sale tan fácil como me está saliendo a mí ahora, porque estás nuevecita, pero hay que girarla. Y bien, soltarla. El salitre, el óxido, el cloro, ayuda poquito para que funcione. Ah, y acordaros, luego poner el plástico, porque sirve para ventilar la bomba y que no se queme. Como la hagáis funcionar sin el plástico, se derrite por dentro el forro del devanado y te hace una derivación. Y adiós motor.